¿Cómo poner la app de Credit Karma en español? Entiendo que quieres poner la aplicación de Credit Karma en español, pero desafortunadamente, Credit Karma no ofrece una versión oficial de su aplicación en español. Aunque es una herramienta muy popular, Credit Karma aún no ha desarrollado una versión completa de su aplicación en español. Esto puede deberse a varios factores, como la demanda del mercado, los recursos disponibles y las prioridades de la empresa. Si bien no hay una versión oficial en español, puedes intentar algunas de estas opciones. Traducción automática Configuración del dispositivo Puedes intentar cambiar la configuración de idioma de tu dispositivo móvil al español. Algunas aplicaciones, aunque no estén diseñadas específicamente para español, pueden traducir parte de su interfaz. Aplicaciones de traducción Utiliza aplicaciones de traducción como Google Translate para traducir la interfaz de Credit Karma sobre la marcha. Sin embargo, ten en cuenta que las traducciones automáticas pueden no ser siempre precisas. Buscar recursos en español Blogs y foros Busca en Internet blogs y foros en español donde usuarios de Credit Karma compartan sus experiencias y consejos. Puede que encuentres información útil y soluciones alternativas. Comunidades en línea Únete a grupos o comunidades en redes sociales donde se hable de finanzas personales y Credit Karma. Allí podrás hacer preguntas y recibir ayuda de otros usuarios hispanoparlantes. Contactar a Credit Karma Sugerencia de mejora Puedes enviar un correo electrónico o utilizar el formulario de contacto en el sitio web de Credit Karma para sugerir que se desarrolle una versión en español de la aplicación. Cuántas más personas soliciten esta función, más probable será que la empresa la considere. Música Tiene la función